Quisiéramos felicitar a todas las delegaciones de la OEA que votaron a favor de esta resolución. La resolución manda un mensaje claro al presidente Ortega y al vicepresidente Morillo que sus acciones no serán toleradas por los países de las Américas. Con la decisión del gobierno Ortega-Murillo de prohibir la oposición, las elecciones de noviembre han perdido toda credibilidad. La así llamada elección no es más que una trampa. Estados Unidos pide, exhorta al presidente Ortega y al gobierno del caragüense de liberar inmediatamente a los líderes de la oposición, periodistas, miembros de la sociedad civil, de las empresas privadas, estudios, líderes de los movimientos campesinos y otros que han sido arrestados en la ola actual de detenciones. Estados Unidos condena la ola de terror. El presidente Ortega, la vicepresidenta de Morillo y todos los que son cómplices de estas acciones son responsables por la seguridad y el bienestar de los arrestados. El liderazgo de Nicaragua ha usado toda una serie de leyes inspiradas en Rusia como justificación para la represión de su pueblo. Mientras que no son congruentes con los valores de nuestro hemisferio, como lo dice claramente la carta de la OEA y la interamericana. Don Daniel Ortega y Rosario Morillo no tienen el consentimiento del pueblo nicaragüense para transformar a Nicaragua en una dictadura de un solo partido. Estados Unidos cree que los nicaragüenses deberían poder elegir a sus líderes en las elecciones libres. Seguiremos usando todas nuestras herramientas diplomáticas para responsabilizar a todos los que socavan las instituciones democráticas de Nicaragua. Con el voto de hoy a favor de la resolución de la OEA, hemos demostrado claramente que el presidente Ortega y la vicepresidente Morillo tienen acciones inaceptables. La región y la comunidad internacional deben quedarse apoyando al pueblo nicaragüense para poder libremente elegir a sus autoridades. Nosotros, como Estados miembros, hemos hablado claramente hoy a favor de la democracia y los derechos humanos de Nicaragua y exhortamos a los Estados miembros a seguir vigilando la situación nicaragüense y tomar las acciones del caso en oportunidad de la Asamblea General de la OEA, incluido lo que ha amparado en la carta de la OEA, si Nicaragua sigue con su plan de reafirmar el 7 de noviembre la regla de un solo partido. También esperamos ver informes futuros de la situación en Nicaragua por parte de la Comisión Interamericana de los Hechos Humanos y otros organismos, órganos no gubernamentales. Señor presidente, estimados miembros del Consejo Permanente, señoras y señores, nosotros no estamos invocando la carta interamericana. Es la dictadura nicaragüense la que está violando los derechos que dice la carta y la que nos está forzando a invocar la carta. Es el gobierno nicaragüense el que nos deja ninguna otra oportunidad cuando nos reunamos el mes próximo, pero nadie podrá negar la existencia de las así llamadas elecciones en Nicaragua que habrá habido una interrupción constitucional del orden democrático en Nicaragua y nosotros, los que adoptamos la carta hace 20 años, debemos tomar las medidas del caso. El no hacerlo a la luz de tal faltante de consideración solamente podría alentar a otros gobiernos autoritarios, lo que nos deja con una carta que queda papel mojado. Muchas gracias, señor presidente. Yo la verdad es que primero me reconforto en el hecho de que aumentó la votación. Si son 26 países, son más de lo que fue la anterior oportunidad, es que hay más nivel de conciencia sobre la satrapía, la dictadura de Ortega. Y me parece que eso es una buena cosa. Lo segundo es que hay colegas juristas que se ve que no no terminan de entender la carta democrática, la carta interamericana y el sentido del derecho internacional. El sentido del derecho internacional es expedirse en los casos en los que hay una notoria violación a derechos, derechos humanos, derechos electorales, pero el más importante, si salgamos de los términos genéricos, el derecho a la vida. Yo no sé si es que yo estoy en otra sintonía de frecuencia, pero no termino de comprender los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de un grado de violencia extrema. ¿Qué necesitan para comprender que no se le está permitiendo a candidatos libremente ser candidatos? ¿Qué necesitan para comprender y ver que hay un pueblo que está desesperado clamando por libertad? ¿Qué más necesitan para entender? ¿Cuál sería la prueba que había que ofrecerles para que se vinieran a un razonamiento como el que estamos haciendo todos o la inmensa mayoría de los que creemos en la democracia para enfrentar este tipo de dictaduras? Dígamelo. Seanme claros. ¿Qué es esto de la injerencia? ¿Qué injerencia estamos haciendo nosotros si lo único que estamos haciendo es en el plano internacional expedirnos, razonar, hablar, hacer lo que no hace la dictadura? La dictadura mata, asesina, priva de libertad, no deja que candidaturas funcionen libremente. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo a algunos compañeros y les pido el máximo de buena voluntad para que me aporten, a menos que sea una lectura ideológica, a menos que haya una lectura en clave ideológica. Sería muy penoso. Sería tristemente penoso que fuera una lectura ideológica la que estuviera pasando aquí en esta sesión y creo que ese no es el camino. Yo siento que que esta es nuestra obligación y que es poco, es muy poco lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo. Es apenas en un ámbito de la comunidad internacional levantar una voz, alzar una voz, señalarlo al señor Ortega y decirle mire señor sabemos claramente que usted es un dictador, sabemos que va rumbo a elecciones que están viciadas, sabemos que no está ofreciendo las garantías electorales que se requieren para que haya una pristina claridad en torno a las mismas. Lo sabemos, creemos en su pueblo que está desesperado en las calles diciendo lo que está diciendo, vemos los medios que hacer Senado, pero es que nadie ha visto a Sergio Ramírez en Costa Rica declarando, es que perdió toda credibilidad Sergio Ramírez, me pregunto, cuando era una autoridad del Frente Sandinista de Liberación Nacional tenía una postura y luego ha ido evolucionando y cambiando y ahora tiene que aislarse en Costa Rica, es que no han visto las entrevistas en las cadenas internacionales, es que no han visto en la televisión lo que sucede en Nicaragua, yo no estoy entendiendo y nos tenemos que quedar duros. La corta va a ganar Ortega, nos va a ganar la pulseada, porque por más que hagamos esto, Ortega nos va a ganar la pulseada, porque al final los dictadores se están eternizando, este es un problema que estamos teniendo, por eso cuantos más seamos y haya más conciencia de este asunto y de su profunda gravedad, algún día los vamos a poder doblegar, pero si seguimos con tibiezas y dudas es porque no estamos entendiendo la profundidad, acá hay dictaduras en la región que llevan 60 años, 62 años, tres tipos, Castro, Castro y Díaz-Canel y están allí y no se puede con ellos y siguen y Maduro sigue, amigo de alguno, sigue eternamente, ¿cuánto más tenemos de Ortega y de su señora? ¿cuántos años más hay que seguir entendiendo que Ortega tiene la potestad de ser un autócrata y hacer lo que se le canta en su país? ¿cuánto tiempo más? ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿solo hablar? ¿terapia de grupo? No estamos entendiendo a la profundidad y algunos no solo no la están entendiendo sino que se están haciendo los distraídos, ¿cuánto quería decir?